¿Queréis saber lo que me dijo Salva todo puto señor al final de la puta película? Me miró y me dijo, en los créditos de la película, me miró y me dijo ¿Cuándo sale Travis Scott? Yo le dije, y le dije, Salva, ¿qué tiene que ver Travis Scott? Y me dijo, ¿no se puso un disfraz para promocionar la película? Y le digo, Salva, ese traje se lo puso hace cuatro, como cuatro años, ¿qué tiene que ver? Y me dice, tío, es que yo me pensaba que iba a salir Travis Scott del Joker Pero todo serio, pero todo serio Digo, madre mía Digo, madre mía, digo, madre mía Y lo tuve que aguantar, lo tuve que aguantar toda la película Cada vez que salía un personaje me decía Hostia, el Joker Que ese no es Que ese no es Madre mía Madre mía, fue Fue, fue, fue una Fue un terrible Fue, fue completamente terrible De verdad, o sea, o sea O sea, qué dureza Qué dureza Qué dureza tan grande La madre que lo parió ¿Qué dureza tan grande Fue, fue un de las